bienvenidos a este canal de youtube los seguidores eliminan a catering los seguidores piden que saquen a catering de la competencia últimamente vemos como en el avance del de hoy viernes 27 vemos como catering pelea con lloridad vemos como catering le grita a lloridad después de que ella gana un desafío y los seguidores hoy en día no están contentos con esa acción pero vamos a hablar de eso más adelante en el avance de hoy viernes 27 de satlón eeuu presenciaremos el segundo juego de sentencia donde conoceremos al atleta que se enfrentará al duelo de eliminación el próximo domingo junto a nona gonzález quien previamente ya fue eliminada todos sabemos que en el capítulo anterior de satrón eeuu eeuu nona gonzález salió sentenciada porque fue el atleta con menor puntuación con el menor rendimiento no sé si es que no la gonzález hoy en día no se está preparando bien para los desafíos aunque también tenemos que entender qué es esos desafíos depende la actitud física del atleta cómo se siente el atleta cuánta energía tenga el atleta porque son desafíos los cuales hay que poner mucho empeño porque son desafíos difíciles de realizar y si no ponemos en la posición del atleta es algo en realidad que hay que tener un buen rendimiento en este avance vemos como catering pero en esta en esta competencia pelean hombres y pelea mujeres y pelea todo el mundo qué es lo que estará pasando en esa tron eeuu nosotros los seguidores de ese reality no queremos ver tantas peleas aunque siéndolo sincero hay muchas personas que si les gusta y lo están viendo hoy en día pero hay otras que no porque satrón nunca se hubiese visto en el satrón eeuu ni en ninguna temporada de satrón peleas como éstas que yo te empujo que yo te grito porque estas cosas no se deben realidad hacer todo comenzó aparentemente cuando catering le grita a la cara muy furiosa celebrando su triunfo a lo que al parecer lloridad se enoja y le grita catering de igual manera esto es lo que se puede ver en el avance lloridad no se sintió muy bien con eso que hizo catering y ahora yo digo porque catering está haciendo eso todo vemos que catering hoy en día está provocando mucho al equipo azul porque ella lo hace será que quiere protagonismo en la competencia porque le voy a decir algo yo no sé por qué hoy en día existen tantas peleas en el satrón será que los concursantes quieren tener protagonismo y están luchando uno con otro de tener más protagonismo hasta el punto que tengan que agredirse físicamente como también verbalmente porque vimos 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 lo que ya pasó con anisa y wilmari entonces yo digo esto nunca hubiese pasado en esa tron a esto se agrega susana que le dice a lloridad que catering tuvo una acción desagradable que eso que cometió catering es desagradable y imperdonable porque porque enfrentarte con un hombre porque todos sabemos que si lloridad le da una galleta catering le da una trompa catering que llega de aquí a la arena le da una trompa catering que llega de aquí a la arena porque él es un hombre yo sé que él no lo va a hacer pero tenemos que ver la reacción de lloridad hoy en esa tron estados unidos capítulo 27 en el episodio anterior el equipo azul tuvo la victoria y volvió triunfante a la villa ganando el beneficio de la familia y mensajes conmovedores por parte de su familia hoy veremos como muchos de los atletas se emocionan cuando ven los mensajes de su familia celebran jueves y muchos le da alegría pero a otros le dan ortalga y al parecer quieren llorar vemos como solo contendiente tuvieron la oportunidad de ganar cinco mil dólares en el desafío del palo encebado pero en esta ocasión ninguno logró tener el banderín y obtener el premio dios mío qué oportunidad perdieron en esta ocasión le estaban dando cinco mil dólares que eso es mucho dinero y ninguno pudo alcanzar el banderín dios mío tienen que esforzarse un poco más yo sé que es difícil pero deben de esforzarse yo quiero que usted me deje aquí en los comentarios que usted cree si en realidad el equipo debe de prepararse mejor también yo quiero que usted me deje en los comentarios si usted quiere que saquen a catherine de la competencia porque recientemente son los seguidores ustedes estaban diciendo que querían que saquen a wilmary pero ahora la tómbola ha cambiado ahora los seguidores quieren que eliminen a catherine y de en a wilmary en la competencia pero dime tú que crees en los comentarios y dale me gusta este vídeo para que siga el vídeo creciendo y creciendo y llegue a más personas hablemos del avance del viernes donde los atletas recibirán mucho cariño y mucho amor y muchas felicidades los atletas tendrán que competir y al final una mujer estará sentenciada vamos a ver quién será déjame el nombre aquí de cuál mujer tú crees tú crees que va a competir con nona gonzález y estará sentenciada dejamos los comentarios a ver si tú estás pensando lo que yo en realidad estoy pensando finalmente horacio se queja de su actividad física y aparentemente tendrá un más rendimiento en la prueba el atleta se le ve que le están dando consuelo porque al parecer no completó el desafío suscríbete a este canal activa la campanita y déjanos tu comentario esto fue famoso baste y tv nos vemos en un próximo vídeo bienvenidos a este canal de youtube los seguidores eliminan a catherine los seguidores piden que saquen a catherine de la competencia últimamente vemos como en el avance del de hoy viernes 27 vemos como catherine pelea con lloridad vemos como catherine le grita a lloridad después de que ella gana un desafío y los seguidores hoy en día no están contentos con esa acción pero vamos a hablar de eso más adelante en el avance de hoy viernes 27 de satrón eeuu presenciaremos el segundo juego de sentencia donde conoceremos al atleta que se enfrentará al duelo de eliminación el próximo domingo junto a nona gonzález quien previamente ya fue eliminada todos sabemos que en el capítulo anterior de satrón eeuu eeuu nona gonzález salió sentenciada porque fue el atleta con menor puntuación con el menor rendimiento